20 Curiosidades del Deck Buster Blader. Comencemos. El arquetipo Buster Blader pertenece a un subarquetipo conocido como Destruction Sword. En el doblaje de España se llamó Super Espada, y en el doblaje latino se llamó Portador de Navaja o el Navajero. El nombre de Buster Blader se parece al de Buster Blaster. La combinación entre el Mago Oscuro y el Buster Blader puede ser una alusión a los juegos de fantasía, donde el espadachín distraía a los enemigos, mientras que el hechicero preparaba sus conjuros. Es por eso que comparte similitudes con el Mago Oscuro. Ambos tienen a un Skill Magician, sus vestimentas son similares, fueron jugados por Yugi Muto y tienen una fusión en común. El nombre del ataque del Buster Blader es Hakai Ken Izen, que significa Destello de la Espada Destructora. De ahí se inspiró en crear el nombre de la carta Destruction Sword Slash. The Dragon Destroyer Sourceman tiene 100 puntos de ataque más y 100 puntos de defensa menos que el Dark Paladin. El efecto de The Dragon Destroyer Sourceman de poner en defensa a los dragones es similar al efecto de la jarra atrapadragones. Buster Whelp comparte similitudes con Magna Dramon de Digimon. Buster Whelp tiene similitudes con White Stone of the Legend y Red Eyes Black Sheik, ya que son tuners nivel 1 y pueden llamar al monstruo principal de su arquetipo. Buster Dragon es la versión adulta de Buster Whelp. Dragon Buster es Buster Whelp pero llevando la espada. A pesar del nombre de Robot Buster y ser de tipo máquina, este no tiene rasgos de ser un robot. La forma del emblema del Destructor de Dragones es el mango de la espada del Buster Blader. El dragón que aparece en el emblema del Destructor de Dragones parece ser Tyrant Dragon. Protector Whelp es la versión link de Buster Whelp. Las mayores debilidades de este deck son las cartas que niegan o impiden invocación. Las cartas que mejor se combinan con este deck son Dragon Shrine, Foolish Burial, Foolish Burial Goods, One for One, Super Polimerización, Were of Dough, DNA Surgery, Hot Red Archive and Abyss, Hot Red Archive and Bane y Xyz de rango 1 y 7. Pero bueno, si quieren más curiosidades de Yu-Gi-Oh! háganmelo saber en los comentarios. Muchas gracias por ver el video. No olviden visitar las páginas que se encuentran en la descripción. Gracias por ver el video.